Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Dorsal. Les vamos a entretener durante casi una hora de contenido deportivo con toda la actualidad que ha pasado y que va a pasar en el calendario deportivo gaditano. Vamos a conocer los temas que desarrollamos hoy en el Dorsal. Esta semana en el Dorsal nos reciben en el entrenamiento del Club Volleyball Amigos Cádiz para conocer cómo se están preparando en este comienzo de temporada. También tendremos la valoración desde el Club Deportivo Virgili tras el empate conseguido en su visita a Melilla en la primera jornada de liga en el grupo quinto de la segunda B Futsal. Contaremos en nuestro plató con los miembros de la organización del Triércules para saber de las novedades en la vuelta del triatlón gaditano al calendario deportivo de la ciudad. Y terminaremos visitando la Foiling Base en el Club Náutico Elcano para hacer balance de la temporada y conocer los logros deportivos de los deportistas que la integran. Hoy nos hemos trasladado al Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y vamos a ser testigos de uno de los primeros entrenamientos de la temporada del Club Volleyball Amigos Cádiz. Aquí en el Ciudad de Cádiz y estamos justamente con el presidente del Amigos Cádiz con Carlos Cutilla. Muy buenas, gracias por atendernos y recibirnos en el entrenamiento. Oye, mira, ¿cómo estáis empezando y qué planteamientos hacéis en este comienzo de temporada? Ese salto de la arena a la pista. Pues nada, después del gran éxito que hemos tenido en la playa este verano que hemos hecho todo muy, muy bien, pues empezamos la temporada con un desbordado porque tenemos infinidad de chiquillos, de chiquillas, muchos equipos con mucha ilusión siempre, muy buenos equipos. Tenemos más gente que nunca, muchísimos más jugadores que nunca. Ahora, por ejemplo, este es el equipo juvenil. Tenemos dos o tres equipos juveniles, dos o tres equipos cadetes, dos o tres equipos infantiles, vamos, una barbaridad. Y nada, bien, pues con calor aquí en el Ciudad de Cádiz como siempre, pero con mucha ilusión, muchas ganas. ¿Cómo ha sido el verano? Para hacer un poquito de balance de lo que se ha vivido estos meses anteriores. Pues en provinciales lo hicimos muy, muy, muy bien. Cada uno de nuestros equipos consiguió ganas, incluso llenamos podios, primer, segundo, tercero y cuarto puesto en infantil, en cadete, vamos, en casi todas las categorías. En masculino muy parecido, un poquito más dividido, pero en femenino hemos arrasado. Después en cadebas, en campeonatos de Andalucía, hemos hecho un primer puesto, un tercero. En campeonatos de España hemos ido a cuatro, hemos hecho un tercero, un quinto y un noveno. Muy bien, la verdad que un verano genial. Hemos celebrado nosotros los cadebas en Cádiz y han salido genial, muy, muy, muy bien y muy contentos, la verdad. ¿Qué diferencia? Porque son las mismas que estaban, en este caso las chicas que han estado durante los eranos en la arena, ¿no? Es que ahora se tienen que, ¿qué diferencia y qué adaptación a estar ahora mismo aquí en la pista? Pues bueno, entre otras cosas, el tema de la normativa y demás cambia mucho y la forma de jugar y demás cambia también. Sobre todo el tema del terreno. Bueno, en el terreno ellas aquí evidentemente se sienten más cómodas, vienen de la playa con mucho más físico, saltan más, se notan más ágiles, pero bueno, hay que hacer físico, que cuando habéis llegado estábamos haciendo físico, porque la preparación física es importante para el inicio de la temporada, para mantener ese físico que traen de la playa, alargarlo durante la temporada y bueno, que los partidos den todo. Y en este tiempo de transición, hasta que empiece la competición, ¿cuál es el calendario? Tenemos poco tiempo, hemos finalizado 20 de agosto, 25 de agosto, y el día 4 o 5 de octubre ya iniciamos la temporada, es decir, tenemos mes, mes y poco. Ahora es mucha preparación física, realizamos muchos ejercicios de control de balón, de balón en movimiento, y poco a poco vamos metiendo sistema y juego para que lleguen bien a la temporada. Pero vamos, tenemos poco tiempo, tenemos un mes hasta que las categorías inferiores inician la temporada. Entonces, claro, un trabajo un poquito más intenso en estos días, ¿qué se premia? ¿Qué es primordial en este tiempo? Ahora mismo es entrenar mucho, mucho entrenamiento, que cojan mucho balón y que jueguen mucho. Sobre todo, él está mucho tiempo en contacto con el balón y mucho tiempo haciendo ejercicios de técnica y control. Yo no sé, pero vamos, te estamos cortando el entrenamiento. En cualquier momento, si necesitas... Vamos a aplicar un ejercicio. Vale, pues mira, perfecto, te dejamos, continuamos, y mientras vamos a ver también esas indicaciones de ese entrenamiento que están realizando hoy el Club Bolígola Amigos Cádiz, aquí en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Chicas, venimos. Vale, os voy a explicar el siguiente ejercicio. Vamos a ponernos en tríos, ¿vale? Es un poco físico. Una pareja en rey de pista, el resto de tríos aquí, o sea, un trío en rey de pista, el resto de tríos aquí. Entramos y jugamos tres contra tres zagueros, pero cada vez que hacemos la defensa o la recepción, dejamos botar el balón. Y entre la recepción o defensa y el bote, un barpi, segundo toque y ataques desde zagueros. Allí defenderemos y realizaremos lo mismo. El que gane pasa rey de pista y el que pierda, pues se viene atrás a la fila. ¿Vale? Venga, por tríos, chicas. ¡Va! Bueno, Carlos, te hemos visto, que hemos escuchado dar las indicaciones a las chicas. ¿Qué es lo que se va buscando con ejercicios como este? Este en concreto, los detalles de este ejercicio. La idea siempre es intentar hacer los ejercicios lo más dinámicos posible, que no solo sean ejercicios que valgan para técnica o para preparación, sino que además sean dinámicos y divertidos, porque, claro, ellas lo que buscan es el entrenar, la preparación, pero que se diviertan. Hemos hecho físicos, como he dicho antes, entonces ahora el ejercicio no puede ser solo físico o solo técnico, ni aburrido. Entonces, buscar un ejercicio físico, como es este, que entre movimientos se deja botar el balón para realizar un barbie, es más cansado, sobre todo se busca coordinación, control de balón, juego, es un poco, con todo incluido, trabajamos un poco de recepción, porque se hace desde el saque, es un poco un ejercicio dinámico con múltiples aspectos técnicos. Potenciar la destreza a la hora del partido, es decir, el objetivo siempre está detrás, aunque exista, lógicamente, un entrenamiento, un objetivo para buscar después algo, y potenciarle y reforzarle alguna situación. Exactamente. Has dicho el barbie, ¿exactamente podemos explicar qué es lo que es? Porque es el momento en el que no. Exactamente, un barbie es un sao en ejercicio fitness, roof y demás, que es el lanzar el cuerpo al suelo, levantarlo con una flexión, pero sin movimiento en gusanillo, te levantas y un salto arriba. Eso puede ser perfectamente una recepción. En este caso puede ser una plancha, lo que le llaman una plancha. En el bole y la plancha se utiliza ese movimiento hacia adelante. Ajá, bueno. Y ahora, a nivel de pretemporada, la dinámica, el cambio, ¿cómo se plantea un entrenamiento? Hemos visto este ejercicio, pero va cambiando. ¿Cómo va evolucionando el propio entrenamiento? Ahora mismo los entrenamientos van más enfocados al físico, coordinación y control de balón, como he explicado antes, y los jugadores más técnicos, con aspectos técnicos más concretos, como líder o colocador, se hacen muchos ejercicios más técnicos y más específicos, con ejercicios más analíticos. Ya poco a poco vamos evolucionando al receptor, vamos evolucionando a un ejercicio sistemático, donde se prepara el equipo en sí, con K1, K2, movimientos de saque, recepción y ataque, donde ya se prepara más el equipo titular, se mete más el equipo titular, y ya se van preparando el equipo para los partidos. Pero eso es un poquito más adelante, ya cuando nos vamos acercando más al inicio de la liga. Ahora mismo es más general y, ya te digo, control de balón y empezar la temporada el contacto con el balón. ¿Algún tipo de partido, aunque sea entre ellas, pero que ya como de ensayo general, es decir, antes de empezar la temporada? Se van haciendo partidos entre diferentes categorías, pero además tenemos nuestros partidos preparatorios. Tenemos contra él el día 29, en Chipiona organizamos un torneo que también iremos, o sea, tenemos varias categorías y varios partidos amistosos que tenemos por ahí ya previstos. Y una vez que comience la liga, ¿cómo se lleva la temporada y la competición? ¿Cómo se lleva? Ya sobre la marcha ya distinto, ya otro nivel. Claro, ya durante la temporada ya se le da mucho más importancia al ejercicio, digamos, de sistema, donde el equipo está en sistema de recepción, en sistema de defensa, más juego, más dinamismo a la hora de poner el balón en juego con bola free. Es un poquito más diferente, pero nunca se olvida ejercicio técnico o ejercicio específico con analítico de cualquier aspecto técnico. ¿Y qué tipo de temporada? Es decir, al nivel de los distintos equipos, ¿qué es lo que van a desarrollar? ¿En qué nivel? ¿Qué categorías? ¿Qué objetivos también de cada equipo? Dependiendo de cada categoría, nos planteamos una planificación a corta o larga distancia diferente. Yo llevo todas las categorías femeninas y este año, por ejemplo, en la categoría infantil femenina, mi planificación es un poco más simplificada porque son niñas más nuevas, hay muchas que están más verdecidas, entonces no puedo plantearme el mismo objetivo que con el cadete A. El cadete A el año pasado en infantil arrasó, hizo muy buena temporada, son niñas que llevan más tiempo, tienen más nivel, entonces claro, los objetivos del infantil y el cadete son muy diferentes. En el infantil buscamos que hagan una buena liga e intentar quedarlo más cerca o acercarnos lo más posible. Hay el campeonato de Andalucía y en el cadete el objetivo es ganar la liga, claramente. Ganar la liga porque es un equipo que sabemos que podemos ganarla y tenemos equipo para ello, juvenil igual, tiene un juvenil muy fuerte, junior no sabremos, hasta dentro de una semana así, no sabremos cuántos equipos hay, pero si sale también tenemos un equipo. Y el senior es el que este año lo tenemos un poquito más decaído porque hay muchas de las chicas mayores por temas de oposición, estudios y demás, se van yendo y el equipo pues tiramos de cantera y evidentemente en primera andaluza con juveniles y demás nos cuesta un poquito más trabajo sacar adelante la liga. Pero bueno, objetivo, igual, volverla a ganar y tener un buen nivel durante la primera andaluza. Oye, que nosotros te hemos cortado, estamos metidos en mitad de entrenamiento que si tienes que dar más indicaciones, sin problema. Vamos a explicar otro ejercicio. Vamos a ir. nos vamos a poner tres receptoras allí y tres receptoras aquí. Tenemos ocho receptoras, nos ponemos tres y tres y repiten las líbero. Es decir, dos con Elena, dos con Sofía y cuando yo diga cambio, una líbero repite y entran las dos que faltan, ¿vale? Y lo hacemos en un solo campo. El ejercicio es colocarse tres receptoras allí ya, saque independiente. No espero a que saquen en un lado y luego en otro, ¿vale? Palmeo, corro, toco fondo, saque. Palmeo, toco, saco, recibimos, ¿no? Por el siguiente, palmeo, corro, toco, rotamos, toco y rotamos, saque. you know, I need it. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que muy bien. Yo creo que estamos en un club que va a más. Cada año mejor, cada año más conocido, más reconocido a nivel andaluz. Yo creo que muy bien. ¿Novedades? ¿Algunas novedades para...? Novedades, no sé qué decirte. Apoyos económicos, sí. Tenemos ahí a la autoridad portuaria que han sacado como una especie de subvención o patrocinio. Y nos van a ayudar con una serie de requisitos de publicidad y demás y nos van a ayudar económicamente que la verdad es que se agradece. También tenemos ahí pequeñas empresas, Masé y alguna más que nos están ayudando. Y la verdad que muy agradecido porque la ayuda económica a nivel patrocinio es poca. ¿Y cómo está de salud el volei en Cádiz? A tope. A tope. Yo diría que al 98% de salud. O casi 100%, vamos. Porque tanto nuestro club como Cádiz 2012, que es el otro club de Cádiz, tenemos a tope el club, a tope las categorías. No sabemos ya dónde meter los chiquillos, pidiendo pistas en colegios e institutos para poder sacar las categorías porque no cabemos. Literalmente no cabemos. Cada año un poco más, un poco más. Nosotros vamos ya por 350 socios y es que no cabemos. Y yo creo que Cádiz 2012 prácticamente lo mismo. ¿Y objetivos a largo plazo? Donde hay cantidad, hay calidad. Entonces yo mi objetivo es que el club y cada equipo vaya mejorando, vaya evolucionando y sacar cada vez equipos mejores. Uy. Uy. ¿Está abajo? Sí, pero sigue, sigue. Que el club cada vez vaya mejor y sacar equipos más fuertes y más a nivel Andalu. Claro, porque aquí en Cádiz, en Cádiz, sí es verdad que somos de los mejores equipos que hay. Pero después a nivel Andaluz nos encontramos equipos mucho más fuertes que nosotros. Pues muchas gracias por recibirnos en este entrenamiento, por ser testigo del día a día en el club voleibol Amigos Cádiz. Y nada, bueno, estaremos atentos a cómo va la tendencia. Gracias a vosotros por confiar en nosotros y por venir a vernos. Pues estamos viendo el resultado del primer partido de la primera jornada en el grupo quinto de la segunda B, Federación Futsal, donde continúa y comienza su liga el Cádiz, el club deportivo Virgili. Estamos ahora mismo viendo ese empate a tres y el enfrentamiento realizado allí, la visita realizada a Melilla con el Nueva Era Melilla. Y este primer punto que posiciona al Virgili, pues en la séptima posición. Primer punto de la temporada para el Virgili y que, bueno, para encarar el segundo y su primer partido en casa la próxima semana. Así que nada, empate, intenso partido, el que se vivió en Melilla el pasado sábado. Un partido que, bueno, en el que el Virgili consiguió ese punto en este primer partido de temporada y que se puso en contra en la segunda mitad. Los amarillos consiguieron empatar faltando un minuto para la conclusión del partido. El partido justamente comenzaba de forma más expeditiva el Virgili con acercamientos a porterías contrarias de Pancho, Carlitos y Zulito. Estos dos últimos salvados por el guardameta jienense y el portero también del equipo amarillo, que en la primera mitad, Johnny, lo intentaba de disparo lejano y el balón se marchaba casi rozando el poste izquierdo de la portería en el minuto nueve. Llegaba el primer tanto para los haditanos, obra de segura en propia puerta, adoptando el balón un globo imposible para el portero del cuadro melillense. El club deportivo Virgili pudo aumentar la ventaja de falta directa por medio de Carlitos, pero el balón se estrelló en la portería. Fue a raíz de esa acción cuando el nueva era Melilla vio un paso adelante en el ataque y así llegaron un disparo de Ali al palo y dos ocasiones más salvadas por Johnny. Y antes de concluir el primer tiempo, Zulito enganchaba un balón de volea que termina siendo atajado por PJ, el portero del Melilla. Con la ventaja de 0-1 se llegó al descanso, pero a los dos minutos de la reanudación, Ali hacía el empate a un gol tras varios regates, colocando el balón bajo las piernas de Hilario, el portero del Virgili en la segunda mitad. Y Azned Asís hacía el 1-2 en el minuto 30 en una jugada de falta en la que Hilario consigue repeler el lanzamiento, entrando el balón llorando tras la línea de gol poco a poco. Con este resultado, Luis Jara mueve ficha y saca a Jesulito como portero jugador, pero una imprecisión en ataque llevó a un robo con un disparo lejano de Antonio Jesús, entrando el balón en portería sin oposición de ningún jugador amarillo en el minuto 31. Todavía con casi la mitad del segundo tiempo por jugar, el Virgili prosiguió con la estrategia de usar portero jugador, en esta ocasión con Carlitos, y así llegó el 2-3 anotado por el propio Carlitos en el minuto 33, desde el punto del doble penalti tras forzar la sexta falta del visitante. Y Oscar Rodríguez, Oscar Rodríguez, pues hacía el empate en el minuto 39, anotando un gol marca de la casa desde la banda izquierda tras un disparo en el que poco o nada pudo hacer el portero del equipo melillense. Los últimos segundos fueron frenéticos con ambos equipos buscando la victoria. El Nueva Era Melilla tuvo a su favor un doble penalti que consiguió atajar Hilario, y en un ataque posterior en situación de uno contra uno, Potti no acertó a disparar a portería. Oscar Rodríguez, a la derecha para Pedro Olmedo, por dentro para Oscar, que bien giró el golpeo. Bueno, no tenemos las imágenes de ese partido, si la crónica, y bueno, si la tendremos, las imágenes este próximo domingo, porque, bueno, es donde Cádiz retransmitirá el primer partido en casa de Virgili. Y es justamente cuando el Virgili recibe al Cañada Rosal. El partido será este domingo, 22 de septiembre, a mediodía, 12 del mediodía, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Esta segunda jornada, en este grupo quinto de la segunda B Federación Futsal, que será el primer encuentro del Virgili con su parroquia aquí en Cádiz. Y justamente para valorar, para hacer análisis de esta jornada, tenemos conexión telefónica directa con el entrenador, con Luis Jara. Luis, ¿qué tal? Gracias por atender la llamada del Dorsal. Nada, muchas gracias a vosotros por recibirme de nuevo. Bueno, ¿qué conclusiones saca de este primer empate, de este primer partido, y ese 3-3, ese punto conseguido en Melilla? Bueno, como hablamos la semana pasada, Melilla es un campo bastante complicado. Así que es verdad que el punto lo tenemos que hacer bueno esta semana en casa. Y ya, como te digo, allí van a pinchar bastante su equipo y lo considero bastante bueno el punto. De momento, bueno, ¿satisfecho con el esfuerzo y con el trabajo realizado por el equipo? Sí, sí, es verdad que tal como empezó el partido y la primera parte tan buena que hicimos, sobre todo los primeros 13 minutos, las sensaciones eran bastante buenas. Estábamos atacando bastante, el partido bastante controlado. Y a raíz de ahí ya el equipo pegó un cambio, también un bajón físico del cansancio del viaje, ya que salimos pronto desde Cádiz, que si fuimos hasta el aeropuerto a Málaga, los aviones y eso, y eso no estará un poquito las piernas de los jugadores. ¿Qué destacarías como elementos básicos para este empate? Bueno, pues al final, tal como se puso el partido, el equipo al final lo que echó es mucho coraje, mucha lucha y eso es lo que más destaco, que se puso las cosas bastante feas y conseguimos sacar un puntito. Bueno, y de los fichajes, de las reincorporaciones, ¿qué destacar? ¿Qué es lo que han aportado en estos primeros minutos de temporada? Pues al final, esa veteranía. En los momentos claves del partido, cuando tenían que aparecer, dieron un paso al frente y eso es lo positivo. Los jóvenes también estuvieron bastante bien, tuvimos muchas rotaciones, jugaron todos los jugadores que fueron y eso es algo bastante positivo, eso quiere decir que están todos metidos. Y partido en casa, primer partido este domingo, mediodía, Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, del Cañada Rosal. ¿Qué expectativas? ¿Cómo se está preparando esta previa de cara a ese estreno en Cádiz? Pues por mi parte, mucho análisis de vídeo, ya he visto el partido propio y el del próximo rival y preparando los entrenamientos según el estilo de juego del otro equipo para nosotros poder ir mejorando, que si los aspectos defensivos nuestros para frenar su ataque y viendo dónde podemos hacerle daño a nosotros en ataque. Sí que es verdad que al final con un partido de análisis no se puede hacer gran cosa, pero bueno, nosotros haremos el trabajo para dejarse lo más fácil a los jugadores. ¿Cómo definir el juego, lo poco que se puede saber del Cañada Rosal hasta ahora? Pues al final fue un partido bastante raro, se pusieron perdiendo y jugaron mucho tiempo de portero-jugador, pero es un equipo sin miedo que aparece un poquito entre líneas y el portero de ellos no duda en coger la pelota y salir hacia delante con el balón en los pies. Que nosotros trabajaremos esta semana para tapar bien los huecos y que no nos hagan daño. Bueno, pues Luis, ahora muchas gracias y que vaya bien ese estreno liguero en casa y lo contaremos, lo seguiremos contando. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, paramos la marcha en el dorsal y volvemos en unos minutos. Hablaremos del Triércules que se acerca, que ya está muy cerca en la fecha y también nos trasladaremos a la Foiling Base. Vamos a conocer las competiciones que se acercan también, que están ahí pendientes ya a final del campeonato de España de la clase WASP y también los títulos conseguidos por los deportistas de la Foiling Base gaditana. En unos minutos, en el dorsal. Recuperamos la marcha en el dorsal después de este descanso. Y lo vamos a hacer con uno de los eventos más esperados en el calendario deportivo de la ciudad, la Vuelta del Triércules, que se celebrará el próximo 28 de septiembre. La hora, la cita, a las 4 de la tarde salida desde la plaza Ana a Orantes. Vamos a conocer detalles. Tenemos con nosotros a la parte de la organización, Manuel, José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están estos a escasos días ya de que empiece el triatrón? Pues muchas gracias, muy buenas. Estamos con muchísimas ganas después de un trabajo inmenso de muchos meses de todo el equipo que formamos parte de la organización. Pues ya con ganas de que esto salga a la luz porque disfrutamos con ellos, con los triatletas del evento, de un evento que consideramos que es muy bonito. Octava edición y la puesta en pie de nuevo después de varios años de no celebrarse, más ilusionado me imagino todavía. Así, efectivamente. La Vuelta después de cinco años, desde el 2019 que fue la última edición. Yo creo que hay esas ganas, ¿no? Tanto por parte nuestra como por parte de los participantes. Y además que casualmente no es un año, o sea, con la pandemia de por medio, dices, bueno, volvemos a la normalidad, ¿no? Menos mal, ¿no? Sí. No, sí, está claro que después de la pandemia son cinco años de espera, son cinco años donde las ganas se han ido acumulando y son cinco años donde esperamos que después de cinco años, pues como digo, el resultado vaya a merecer la pena. ¿Qué novedades cuenta el Triércule este año? Pues diría en plan, al fin y al cabo, yo creo que Onda Cádiz, que el que retransmita la prueba en directo, es una gran novedad, ¿no? Y una gran apuesta que ha tenido Onda Cádiz, el ayuntamiento, por el Triércule y por esta nueva edición, hacia una apuesta por lo que es la prueba en sí, ¿no? Y además que se firmó hace una semana el convenio de colaboración para esa retransmisión que esta casa realizará, pues en directo, pues la verdad que una apuesta muy fuerte y te reconozco que lo estábamos hablando antes fuera de cámara, que están los compañeros muy picados, muy picados en el tema, para bien, te quiero decir, porque puede ser muy bonito profesionalmente realizarlo, ¿eh? Es decir, ese evento en movimiento al estilo, decíamos, de la Vuelta Ciclista a España, la imagen que tenemos más cercana, ¿no? El seguimiento de corredores, de las pruebas de atletismo, de ciclismo y también natación, es decir, nos metemos en el agua también para hacer el seguimiento de todo el triatlón. O sea, que estamos, que lo que dices, que al final, desde el punto de vista profesional, creo que motiva, pero también motiva al triatleta, decir, mira, voy a salir en directo y la verdad es que es algo que no suele ocurrir en las pruebas donde, no sé, a nivel amaterno participamos. Entonces, es un incentivo más, es una motivación más, así que he de agradecer a esta casa, a Onda Cádiz, que cuente con, apueste por nosotros, ¿sabes? Y a nivel de participación, ¿cómo las inscripciones? ¿A qué nivel estamos? Ahora mismo se han ampliado una semana más las inscripciones, así que quien se quiera unir a la prueba se puede unir todavía hasta la semana que viene, hasta el lunes de la semana que viene. Y ahora mismo estamos en torno a los 260 inscritos aproximadamente. A ver si podemos llegar a 300, es un objetivo, está claro que la prueba era hasta 400 triatletas, pero bueno, que si llegamos a 300, pues también está, es un número bastante considerable y estaríamos contentos también. ¿Qué recepción la noticia ha tenido en el mundo entre los triatletas, ese nuevo desarrollo, nueva convocatoria del Triércules? Pues ha habido muy buena aceptación, hemos empezado con las inscripciones desde hace ya bastantes semanas y al principio hubo ese boom y bueno, poco a poco se van asentando las inscripciones, pero bueno, muy contentos todos, muy ilusionados. Y bueno, ¿y qué esperáis en este sábado 28? ¿Cómo se desarrolle? Es decir, intensidad la vais a tener desde luego, pero un día bonito, ¿no? Efectivamente, o sea, al fin y al cabo yo creo que el objetivo es que los triatletas principalmente disfruten de la prueba, que salga satisfactoriamente la prueba, que no haya ningún percance y al fin y al cabo un poco yo creo que todo el mundo salga contento, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que tenemos y que se desarrolle bien. Punto de partida, Plaza Nahorante desde el Hotel Playa, ¿cuál es el recorrido? Pues el recorrido son 750 metros en natación, que para hacernos una idea, en marea baja, de espigón a espigón en Santa María del Mar aproximadamente, entrando un poco hacia adentro, son 15 largos de piscina. Después volvemos a la Plaza Nahorante para 20 kilómetros en bici hasta la curva de San Fernando y volver y después 5 kilómetros en carrera. Entonces, pues nada, suman aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media, una hora y tres cuartos de recorrido. Eso es aproximadamente lo que estimamos que duren los participantes. Y me imagino que con la experiencia de otros años, aunque hace 5 que no se celebra, que no lo organizáis, lecciones aprendidas, ¿no? De años anteriores, ¿no? De la experiencia previa. Sí, yo me incorporo este año en la organización, pero sí, al fin y al cabo es una prueba que lleva 7 ediciones. O sea, yo soy nuevo, pero hay un equipo a mi lado que es lo que tú dices. Han aprendido de errores, de también críticas constructivas que puedan dar los triatletas, o que se aprenda de errores cometidos en el pasado o de simplemente mejoras. Y claro, no solo de la organización, sino de cómo el atleta se puede adaptar, ¿no? Al proceso, ¿no? A la competición. No, y aparte también, añadiendo un comentario adicional, que estamos tranquilos porque siempre estaremos acompañados de policía local, de protección civil, policía nacional, de guardia civil. Es decir, que después de nuestro modesto aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estas ediciones, también contamos con la tranquilidad de contar con un grupo humano, de profesionales que brindan por nuestra seguridad. Entonces, pues en ese sentido también garantizamos eso, que los triatletas estén tranquilos. Y bueno, me imagino que estáis en la organización, no participáis, lógicamente. No, no, no. No participáis, pero ¿qué tienen que estar haciendo eso? Ahora mismo, doscientos y pico de triatletas que están... Ya irían tarde, ¿no? Si deberían haberse preparado ya, ¿no? Un poco, sí. De septiembre, intentar hacer la mejor marca o los objetivos que tengan, que cada triatleta tenga puesta en su meta. Sí, claro. Y sobre todo, ¿qué tiempo más o menos? Es decir, evidentemente, si hay alguien en casa que está... Ah, pues venga, me voy a poner a preparar. Yo, bueno, ¿qué tiempo más o menos mínimo de preparación para una prueba como esta? Pues una vez lo hice, te reconozco que lo hice, y estuve unos tres, cuatro meses más o menos nadando, porque a mí todo el que me pregunta, no, es que yo no lo hago por nadar, me cuesta mucho nadar, casi todo el mundo, el 90% de las personas coinciden con, yo no puedo nadar tanto, no sé, tal, pero bueno, al final te pones a nadar tres, cuatro meses como más o menos mínimo, y al menos salir de las guasales, es decir, es una forma de hablar, que acabar se acaba. Estamos hablando de una modalidad de triatlón que dentro de todas las que hay, que es categoría olímpica, categoría media distancia o larga distancia, como los Ironman, estos son categorías sprint que son unas distancias relativamente asequibles. Entonces, bueno, animo a todo el mundo a que viva la experiencia porque es una experiencia brutal, inigualable, y más si, no sé, si eres de la ciudad, vivirlo en tu propia ciudad, para mí fue un sueño cumplido. Y animo, animo a todo el mundo que lo pruebe. Y además el apoyo, lógicamente, a nivel social de la ciudad, pero también todo lo que conlleva la preparación, que parece que no, que simplemente, bueno, venga, competición, venga, a correr, a nadar, venga. No, no, ahí detrás, sobre todo, lo hablábamos a nivel de permiso, es quizá lo más gordo, ¿no?, para organizar. Sí, y aparte, bueno, contamos con lo que son las instituciones, pero también patrocinadores, sin ellos no sería posible, ayuntamiento, diputación, el grupo Solera, que ha apostado también mucho por nosotros, pues todo es de agradecer, es que sin ellos es imposible también hacer una prueba de esta envergadura. Entonces, pues nada, que sin los triatletas, sin patrocinadores y sin instituciones, no podemos, no saldría adelante esta prueba. Oye, pues muchas gracias por estar aquí, estaremos pendientes, no, estaremos retransmitiéndolo en directo, sábado 28 de septiembre, desde las 4 a las 4 de la tarde empieza la carrera, estaremos unos minutitos antes, lógicamente, para introducir y, bueno, que vaya bien todo, que salga bien y que lo contemos nosotros también en directo. Allí nos veremos, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a continuar con el dorsal y en un minuto nos vamos a ir a la Foylin Base, al Club Náutico Elcano. También nos trasladamos en este programa del dorsal de esta semana a la Foylin Base, en el Club Náutico Elcano, para valorar cómo va la temporada y también conocer la competición, las competiciones que vienen a continuación en la agenda deportiva de la Foylin Base y además también de cómo se están desarrollando las competiciones y cómo lo están haciendo los deportistas aquí, en la Foylin Base. Vamos a hablar y tenemos con nosotros a Pablo Guitián, director de la Foylin Base. Gracias por abrirnos las puertas de vuestra base. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir aquí, por estar con nosotros en nuestra base. Hemos estado en un plató, pero bueno, estamos muy contentos de que también hayáis venido por aquí y echéis un ratito con nosotros por aquí. Devolvemos la visita. Nos venís a visitar a vosotros de vez en cuando. Hoy nos toca a nosotros venir y trasladarnos al Cano y preguntarte, pues, ¿cómo va? Primera temporada, ya estamos inmersos en Prenos Centro y casi ya encarando la recta final de la segunda temporada. ¿Cómo podemos valorar este desarrollo de la Foylin Base? Bueno, la verdad que la primera temporada fue una temporada para darnos a conocer, para establecer las bases de lo que era el objetivo que queríamos conseguir aquí, empezar a hacer partícipes desde una base muy baja, pero intentar consolidar toda esa base para que fuera creciendo el proyecto poco a poco, sin dar pasos demasiado grandes. Lo primero era recopilar todos los deportistas que estaban interesados alrededor de la base, dar mucha formación al personal de aquí, del Centro Auticolcano, establecer unos estándares de calidad para que el proyecto se sustentara de una manera correcta. Y a partir de ahí, el año pasado tuvimos un gran éxito de todo el mundo que quiso acercarse aquí a la base, tanto a nivel profesional como a nivel más amateur. Y bueno, empezamos a hacer los primeros entrenamientos con el equipo de regatas de aquí, del Centro Auticolcano. Además, trajimos talento nacional de todos los ámbitos del litoral nacional. Y poco a poco empezamos a conocer cuál era el grueso total de deportistas que estaban interesados y que podían hacer, ser partícipes de lo que es este proyecto. Y sobre todo, en el momento actual, en esta recta final, ¿cómo ha evolucionado esta segunda temporada? Bueno, pues la verdad que esta segunda temporada está yendo bastante bien. Ya después de haber conocido a todos estos deportistas, empezamos a identificar cuáles eran los talentos más emergentes del territorio nacional y también a nivel local. Y bueno, a nivel local hemos trabajado de una forma magnífica. Hemos ido participando en una serie de regatas que considerábamos de interés para que los deportistas se fueran desarrollando desde un nivel más básico, poco a poco, después un nivel intermedio e incluso llegando a preparar el Campeonato del Mundo que asistieron el pasado agosto en Noruega. Y bueno, la verdad que yo creo que el proyecto está yendo de una manera muy satisfactoria. Hemos conseguido grandes resultados a nivel nacional y bueno, a nivel internacional estamos haciendo la progresión correcta, teniendo en cuenta que el proyecto lleva aproximadamente un año y medio. Veníamos de que aquí, a nivel local, no se sabía absolutamente nada a nivel de foiling y bueno, ya se ha creado una cultura, ya no solo en las deportistas que están aquí en el Centro Náutico del Cano a nivel local, sino también a nivel de ciudad. Ya cada vez se conoce mucho más el foiling, lo que es, cómo funciona y no es algo extraño que ven volar los barcos por encima del agua, sino que ya la gente se interesa, empieza a entender un poco más cómo es el funcionamiento de todas estas embarcaciones y cómo es este nuevo modelo de navegación. Además que podríamos tener ese primer contacto cuando llegó la SailGP a Cádiz, los catamaranes voladores y ahora, claro, no solo catamaranes, hay otras categorías y otros tipos de embarcaciones también que llevan el mismo sistema aplicado. Exacto, es otro tipo de disciplina que, bueno, que digamosle la formación para poder llegar a esos catamaranes, justamente eso es lo que hacemos aquí en la Foiling Base Cádiz, darle todas las herramientas, dotarle de todas las herramientas para que por eso la curva de aprendizaje que vayan teniendo los deportistas sea de la manera más correcta posible y no directamente entrar en esos catamaranes de voladores, que evidentemente eso debe ser el fin, la ilusión a la que tienen que mirar todos estos deportistas, pero tienen que ir quemando cada una de las etapas para poder lograr todo ese conocimiento y que, bueno, que una vez se monten ahí pues puedan continuar cosechando los grandes resultados que justamente hemos tenido por ejemplo en esta última temporada con el equipo español de SailGP que hemos logrado ganar la temporada de SailGP por primera vez en la historia quitándole el título a los australianos. De todas formas hablabas y decías antes, comentabas que la evolución de la base se refleja también en la evolución de los deportistas, ¿no? que la conforman, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa evolución en este tiempo? Sí, va a la par. La verdad que yo tengo que decir que me siento bastante orgulloso de lo que es el equipo local que estamos formando tanto Jaime Aguirre Gómez Corta, Santiago Grosso, Sol López, Pablo Franco son algunos de los nombres que han ido yendo y trabajando en lo que es la base local pero tampoco me quiero olvidar de todos esos deportistas que estaban ajenos al foiling y que han ido descubriéndolo a través de la Foiling Base Caddy y a través del Centro Aéutico del Cano debido a que hemos podido venir aquí, instalarnos aquí, dar formación a los entrenadores a los formadores que están aquí en el centro y bueno, quería comentar que esto se extiende no solo a un ámbito más profesional sino también a un ámbito más amateur para que todo el mundo se pueda sentir partícipe y conocer este mundo de la vela en la modalidad de foiling. Uno de los nombres que ha citado es Sol López y podemos decir que se encuentra también acompañándonos en esta visita que estamos realizando en el dorsal a la Foiling Base aquí en el Club Náutico del Cano. Sol, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantada de volver a estar aquí. Hablamos de evolución, estaba hablando con Pablo de la evolución de la base de los deportistas en el caso tuyo, ¿cómo has vivido tú esa evolución desde muy pequeña? Pues sí, comencé aquí en el Centro Náutico del Cano con cursos de iniciación después estuve pasando por los dos equipos de regata, tanto el de Optimis como el de Ilka hasta comenzar el proyecto aquí en la Foiling Base y con todos los programas del 6GP empecé con el Inspire Carriers, después el Racing aquí también en Cádiz y luego he seguido formándome en la Foiling Base, he podido realizar todos los entrenamientos, todos los clinics, hasta el día de hoy que he hecho varias competiciones en las que he podido aprender muchísimo y llevarme muchas más experiencias. ¿Cómo es el cambio? ¿Cuándo conoces la Foiling? ¿Cuándo cambias a lo mejor de las disciplinas clásicas y esa transición? Pues fue un gran cambio realmente, pasar de un barco de vela tradicional, el que va mucho más lento tienes otro tipo de complicaciones, aquí llegas a un barco que vuela, va más rápido tienes que acelerar todo tu proceso navegando, pues eso realmente es un gran cambio pero un cambio muy bueno, muy bonito, a mí me ha gustado mucho desde el principio toda la modalidad del Foiling, así que cada vez aprendiendo más de todo esto. Y ahí aprendiendo y también consiguiendo objetivos y competiciones y ganando, ¿cómo está la cosa últimamente? Pues sí, pudimos hacer dos Barcelona Winter Series, la última fue una Copa de España también en la que pude quedar primera clasificada femenina y bueno, eso fue un punto bastante clave siempre te da un poco más de motivación conseguir un resultado así, así que a partir de esto y anteriormente también trabajando duro para seguir creando más oportunidades y más resultados. Hola, soy Sol López, tengo 18 años y soy de Cádiz. Mi origen en el mundo de la vela comenzó aquí en este programa de Colcano con cursos de iniciación, después pasé a Optins hasta llegar al ILCA 4 y luego el ILCA 6. Mi primer contacto con 6GP fue en 2022 gracias al programa de Inspire Carreers aquí en Cádiz donde pude trabajar con el equipo español tanto de tierra como de agua y allí estuve una semana con ellos y fue una gran experiencia para mí. Dentro de 6GP mi evolución fue desde el Inspire Carreers hasta un año más tarde comenzar el Inspire Racing aquí también en Cádiz donde pude participar en la regata de WAX. He seguido con el WAX experimentándome en los clínicos de aquí de la Foiling Base. He podido ir a competiciones como la Copa de España en Barcelona donde quedé primera clasificada femenina y ahora mi próximo objetivo es en junio donde iré a Nueva Jersey para intentar clasificarme a San Francisco. Para mí formar parte de los programas de 6GP y de la Foiling Base Cádiz ha supuesto un gran avance tanto a nivel de regatista como a nivel personal. Aparte de haber pasado de un barco de vela tradicional en el que no vuelan a uno de vela Foiling y también a Wind Foil que es otra sensación totalmente distinta a los barcos y volamos sobre el mar. Mi última novedad en mi evolución ha sido la mentorización de María Cantero gracias al programa Apex relacionado con 6GP intentamos mejorar toda mi trayectoria. Me encanta volar, esto es un sueño. Ese resultado se está viendo, ¿no? Sí, la verdad que a mí me llena de orgullo, aparte de liderar el proyecto, que una deportista gaditana llegue con la formación que estamos teniendo y le estamos dando a que pueda quedar primera clasificada femenina en la Copa de España. También vaya al Campeonato del Mundo a Noruega, que lo enviamos con un entrenador de confianza, José Luis Piñana, que ahora mismo también está en la Copa América y pueda obtener todo este tipo de resultados. Lo que hace es validar todo el trabajo y toda la planificación que habíamos realizado con anterioridad. Está claro que ella está quemando las etapas que debe quemar para seguir su trayectoria deportiva. Empezó en un barco, como comentabas, más tradicional, de la vela clásica, raquero, iniciación, luego catamaranes, luego lo que es el Optimus, luego el Ilka, que es el antiguo láser. Y ya luego vinimos nosotros, le dimos una formación de foiling y empezó a volar, tanto en el WAAS como en el Windfoil. Y aparte, con todos los proyectos de SILGP, con el Carriers, que es un proyecto destinado a que ellos conozcan lo que es el trabajo en el F-50, cuando estuvieron aquí en Cádiz en 2022, que fue su primera toma de contacto con SILGP, junto con el Spice Racing, que fue justamente en octubre del año pasado, en 2023, donde ya pudo competir con otros deportistas a nivel nacional e internacional su primera competición para ver si podía llegar a la gran final. Todavía no estaba muy preparada, acababa de iniciar el proyecto. Y ahora, con otro proyecto que la han escogido, se llama el proyecto Apex, donde tiene una mentorización por parte de una deportista de SILGP, pues bueno, ella está quemando absolutamente todas las etapas que SILGP propone. Y dentro también del proyecto Foiling Base, creo que lo está haciendo de una manera bastante ejemplar. Bueno, y tenemos fechas claves en los próximos días aquí en Cádiz, y es la celebración de ese Campeonato de España de WASP, importante, primer Campeonato de España también, que se celebre aquí en Cádiz. Sí, la verdad que, bueno, estuvimos trabajando desde principio de año con la Real Federación Española de Vela para que incluyera a la clase WASP como clase de interés. Evidentemente, ellos estaban muy interesados en todas las clases, las nuevas modalidades de Foiling, pero sí que es verdad que teníamos un pequeño retraso respecto a los otros países que ya habían avanzado en esta línea. Bueno, insistimos en esta línea, en que teníamos que hacer el primer Campeonato de España que fuera válido. Ellos lo tomaron en consideración, lo llevaron a la Junta y decidieron otorgarnos a nosotros, aquí a Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deporte, conjuntamente con la Foiling Base y la Federación Andaluza de Vela. Pues bueno, hemos hecho una sinergia muy importante para poder organizar este primer Campeonato de España que estamos dándole toda la energía que podemos para que salga de la mejor manera posible y la verdad que la aceptación en las inscripciones está siendo muy buena y esperamos que se animen un poco más pero estamos muy contentos de cómo estamos llevando todo a nivel organizativo, cómo trabajamos los diferentes estamentos y cómo estamos coordinando absolutamente todo. Campeonato de España de WASP, primer Campeonato de España que se va a celebrar en Cádiz. Y dentro de los Foiling Days, que ya hablaremos en el dorsal más en detalle, a final de este mes de septiembre, principios de octubre. Así que noticias importantes en estos días de principios de otoño alrededor de la Foiling, pero ¿cómo llegas a ese campeonato? Pues llevamos preparando este campeonato realmente bastante tiempo a nivel de entrenamiento, también las competiciones, enfocándolo mucho al análisis después de cada competición para llegar a este campeonato de la mejor forma posible. También gracias a la Foiling Days Cádiz estamos teniendo muchos entrenamientos previos al campeonato, así que lo afrontamos con muchísimas ganas, mucha ambición también, aquí siendo en casa, en Cádiz, tenemos muchas ganas de dar el máximo en cada competición. Ahora mismo en previa de campeonato, ¿más intensidad me imagino de entreno? Sí, realmente estamos teniendo eso, más intensidad, muy enfocado al tema de regatas, hacer muchas pequeñas aquí mangas y eso, ir cada día lo mejor posible y llegar en el mejor punto. Bueno, ¿y qué hay, qué perspectiva hay de cara a este final de temporada y el comienzo de la siguiente? Bueno, la temporada justamente no va a terminar con esta competición, vamos a seguir teniendo más actividad aquí en la Foiling Days, pero sí que es verdad que a nivel competitivo termina una de las líneas del proyecto, luego pronto, a final de año y principio del año que viene, vamos a traer otra embarcación ya más enfocada a la línea de estar un pasito más cerca del F-50, que es un GC32, que es un barco donde ya navegan seis personas a la vez, ya el trabajo en equipo es algo muy importante, todos esos valores que hemos intentado inculcar desde que empezamos el proyecto a todos deportistas, también hacer mención especial que van a ser deportistas de toda España y bueno, lo orgulloso es que también el desarrollo del proyecto local está yendo por buen camino y que estos mismos deportistas se merecen estar dentro del proyecto como otros de fuera. Bueno, pues Sol, Pablo, gracias por estar aquí, acompañarnos e invitarnos a vuestra casa, a vuestra sede de la Foiling Base en el Náutico del Cano y por estar también en el Dorsal. Muchísimas gracias, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, pues nada, nosotros terminamos el programa de hoy, de esta semana, y les invitamos la próxima semana con más información deportiva aquí en el Dorsal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!